yo les bendiga un saludo mi nombre es jose y ella es noemí nos conoces como rutin y mateo este es nuestro canal de youtube bienvenido te invitamos a que te suscribas aquí abajito en el botón rojo nos puedes dejar comentarios también bueno mira este canal es para llevar enseñanzas manualidades aventuras te invitamos a que nos acompañes y con todos nuestros personajes rutin matthew saulito mateito todos los miembros de nuestra familia poco a poco irán saliendo los vídeos espero que sean del agrado de todas las personas los invitamos para que nos sigan para que le den like para que se suscriban y también nos pueden ir haciendo comentarios que les gustaría mirar nos pueden buscar en facebook también aquí está abajo nuestro link de facebook rutin y almas de entertainment rutin y almas de entertainment muchas gracias dios les bendiga los esperamos y háganos saber si les gustó el vídeo de sus comentarios no